Y aquí Luchador 94, un nuevo video para el canal. Ahí como veis estoy en un nuevo video de Rainbow Six. Y este video lo quería enseñar porque en esta parte de la igualada, que es una igualada, esto. Que no sé por qué el otro equipo se rinde. Así porque sí. Yendo 1-1 creo que íbamos. Al final no 1. Bueno, en esta ronda no acuerdo lo que pasa, pero bueno. Si me gustaría así un poco grabar es que tengo la aguanta un poco de acá. Y ahora que podía grabar esto, o lo estoy grabando. Y estos días si no he subido nada es porque no he tenido tiempo de grabar nada. Y estoy esperando a que salga FIFA 19. Que lo tendré esta semana creo. Bueno, dicho esto, en la siguiente ronda... En la siguiente ronda el otro equipo, no sé por qué, sale de golpe. Todos a la vez. Y es en la siguiente cuando se rinden, creo. Ahí no sé por qué se matan entre nosotros, eh. Y eso, espero que os guste esta partida. Que lo enseño por eso porque no sé, un poco raro lo que pasó aquí. Siendo igualada. Voy a activar la campana para saber cuando subo video. Seguidme en Twitter y en Instagram si queréis también. Que en Twitter siempre aviso cuando subo video y lo que hago y eso. Siempre pongo cositas por ahí. Y nada, si os digo es al canal, que falta poco para los 600 subs. Y si me escucháis raro es por eso, porque estoy un poco malo. Y hoy quería hacer directo, pero ya veremos, no creo que haga directo. Estoy editando un sábado esto, así que... Bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Cambiando cargador. Último agente aliado en pie. El enemigo está en el contenedor. Intervengan de inmediato. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Intervengan de inmediato. Intervengan de inmediato. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Vayan a la posición del contenedor. 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 Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Asegure en la sala. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Con palambre de espino. ¡La pared segura! Faltan 10 segundos. Ete he colocado. Fuera de aquí. Cinco segundos para la inserción. Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. ¡Listo! Vigilando puerta. ¡Pared fortificada! ¡Pared fortificada! ¡Pared fortificada!